¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo de matemáticas donde vamos a aprender a trabajar con la calculadora para que nos ayude a comprobar si las divisiones que hemos hecho están bien o no. Ya sabéis que la calculadora es un instrumento que tenemos que usar con mucha precaución, mucha cautela y solamente para comprobar los resultados, sobre todo en estas edades iniciales en las que estamos aprendiendo a hacer las operaciones, porque si estamos aprendiendo a dividir y usamos la calculadora para hacer las divisiones, pues no aprendemos, ¿no? La calculadora sabemos que sabe, pero ¿y nosotros? Así que la usamos para comprobar el resultado. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces mis alumnos, por ejemplo en clase, se ponen a usar la calculadora y se dan cuenta de que si quieren comprobar la división de 19 entre 5, por ejemplo, les da 3 coma algo y no saben si la tienen bien o no, porque el 3 coma algo puede que el coma algo esté bien o esté mal porque no les sale el resto. Pues hay una manera de usar la calculadora haciendo una operación para que directamente esa división te dé el resto. Hay por ahí páginas web en internet que te calculan el resto directamente, las calculadoras científicas también llevan un modo para eso, pero con una calculadora de esas normalillas de las que tenemos por ahí por casa o por clase también se hace de la siguiente manera. Mirad, si yo hago 19 entre 5 con la calculadora me dará como resultado 3 coma 8. Ahí no aparece el resto por ningún lado, ¿verdad? Porque el resto tiene que ser 4, que lo tengo aquí hecho. ¿Qué hago para que ahora saber si eso está bien o está mal? Para ver si me da el resto 4. Pues a ese 3 coma 8 le tengo que restar la parte entera, que la parte entera es el 3. El del 3 coma 8, el 3 es la parte entera y el coma 8 es la parte decimal. Pues le resto el 3 y me da 0 coma 8. Y ese 0 coma 8 lo multiplico por el divisor, por 5. Y me da el resto 4. ¿Lo veis? ¡Magia! No, matemáticas. ¿Vale? Vamos a por otro ejemplo un poquito más elaborado. Vamos ahora a por esta división que tengo aquí, que acabo de hacer. ¿Qué es? 254 entre 3 me da 84 sin sacar decimales y resto 2. Quiero comprobarlo con la calculadora. A ver, podría hacer la prueba de la división, que es multiplicar 84 por 3 y lo que me da es sumarle el 2. Pero yo tengo el resultado de con la calculadora de hacer 254 entre 3. Que me da... Ya voy a poner por aquí para sacar la calculadora. No, me pongo por aquí. ¿Dónde pongo la calculadora ahora? Venga, lo pongo para aquí. Casi no me veis. Venga, yo hago 254 entre 3 con la calculadora y me da, como veis ahí, me da 84 coma 6. ¿Vale? No sé si está bien o no. El 84 sí, es la parte entera que me da aquí, pero el resto es 2. Ese coma 6 no se parece en nada a un resto que me tiene que dar. ¿Cómo es ese? Está bien. Muy fácil. Sin salirme de ahí, le digo menos 84, que es la parte entera, por 3. Y me da el 2. Por lo tanto sé que la tengo bien. ¿Lo veis? Muy fácil. Siempre es restarle al número que me da la calculadora la parte entera para dejar solo la parte decimal y multiplicar por el divisor. Y así me da directamente el resto y sé si está bien o no. ¿Vale? Un último ejemplo. Coged la calculadora, imagino que tenéis alguna calculadora en mano, si no estaréis viendo este vídeo, supongo. Y lo hacéis conmigo, ¿vale? Vamos a por él. Venga, un último ejemplo, calculadora en mano. Aquí lo tenéis. Si hacéis esta división, os tiene que dar de cociente 41 y el resto 11. Quiero comprobar con mi calculadora que está bien hecho, sin hacer la prueba de la división. Pues hago 503 entre 12. Y como veis en la calculadora, da 41,91. ¿Está bien? Parece que sí, porque 41 es la parte entera, no he sacado decimales. Pero quiero averiguar si eso es exactamente el resultado de esta división. ¿Cómo lo hago? Ya sabéis. Le restéis a 41,91 la parte entera, le restéis el 41. 41,91 menos el 41. Y luego ese resultado lo multiplicáis por 12 por el divisor. Y os da, pam, ese resto, 11. ¿A que sí? Luego está bien hecha. Lo habéis hecho de una manera muy rápida, ¿vale? Bueno, pues con ese pequeño truquillo, espero que os resulte más fácil comprobar que las divisiones están bien hechas. Aunque siempre podéis hacer el truco de la prueba de la división. Que es multiplicar 41 por 12 y al resultado le sumáis el 11 y os da dividiendo. Que es la prueba de la división que se aprende desde 3-0, desde que se aprende a dividir. Bueno, pues esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por venir a verlo. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o en cualquier otro. ¡Hasta luego!